La mujer venezolana se ha convertido en el pilar fundamental para la revolución, así lo afirmó la Secretaria para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género del Gobierno Bolivariano de Aragua, Mayualida Gutiérrez. Que las mujeres seguimos en un proceso de batalla continua, sistemática, formándonos, dándole a la patria lo que se merece. La patria necesita todos los días que el espíritu de las mujeres y los hombres estén al frente, asumiendo lo que Bolivar históricamente nos ha dicho, que tenemos que seguir trabajando para la defensa de la patria, pero Chávez nos lo recordó y nosotras no vamos a quedar mal. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Marjorie Calderón, fue la oradora en la actividad donde fue condecorada con la orden Luisa Cáceres de Arizmendi. En el día de hoy la actividad de esta propuesta es precisamente dar unas palabras, palabras de cómo ha sido la influencia, la lucha de las mujeres por la independencia del país, por la construcción hoy en día de la patria. Un pequeño homenaje, porque nada más se puede decir que es pequeño, pues yo creo que ningún homenaje sea grande para de alguna forma reivindicar lo que fueron las heroínas pasadas y nuestras heroínas presentes. La iniciativa fue adelantada por las autoridades que integran la base aérea Escuela Mariscal Sucre para honrar el papel que han jugado las féminas para el desarrollo de la nación. ¡Gracias!